miradas que aman en silencio. Paula Darling. Después de meses de estar metidas en despiadadas negociaciones, conseguiste el contrato. Amiga, no te dejas intimidar por nadie ni por nada. Eres una fiera con las uñas súper afiladas. Y eso lo súper tenemos que celebrar. ¿Vas a salir ahorita, va? A ver, Paula, espérame. ¿Qué puede ser más importante que que nuestra línea de maquillaje comience a comercializarse por toda América Latina? Estamos hablando de millones de dólares en ventas. Sí, sí lo sé, pero te prometo, te prometo que lo vamos a celebrar. Bien grande, Natalia. Pero hoy no, no tengo tiempo. ¿Dónde está mi mamá? Yo estoy orgulloso de ti, campeón. Tus exámenes arrojaron resultados negativos. ¿A qué te refieres? Tienes un tumor cerebral. Como lo descubrimos muy tarde, eso no te da un buen pronóstico. Por el tamaño del tumor y el lugar donde se encuentra alojado, es imposible removerlo quirúrgicamente. Tengo tres hijos. Ellos me necesitan. Ya perdieron a su padre, no los puedo dejar solos. No los voy a dejar huéfanos. No me puedo morir. Hoy era el festival de Teo. Ganó primer lugar, cuando le dieron su medalla, lo primero que hizo fue preguntar por su mamá. ¿Dónde estabas? Era hoy. Hoy. No, no empieces. No, esto no resuelve ningún problema de los que tenemos. Ya, ok, ya. Sin bromear. Sí, sin bromear. Y tienes toda la razón. Discúlpame. Soy una tonta, se me olvidó por completo y no vuelve a pasártelo, prometo. Sí, pedimos unas pizzas y vemos una película. ¿Hm? ¿Quién la escogió? Tú, Diego. Yo. Sí. Sí, obviamente no. ¿De cuándo acá quieres ver una peli con nosotros? Paso, voy a mi cuarto. Vamos a ser tú y yo. Ya muero de sueño, mami, llegaste muy tarde, ya me voy a mi cuarto. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tu esposa? Bien, bien. Ya sabes, Malena es apasionada de su chamba, se la pasa trabajando, la apoyo siempre. A veces me gustaría que cooperara un poco. No me toques. ¿Por qué? ¿Qué decía la carta? No, no, nada. Todo bien, mamita. Déjame. ¿A dónde vas? Voy a atender esto. ¿Por qué estás así? Casi encuerda. Amor, porque me acabo de despertar, me estaba cambiando. ¿Por qué? Recibí una nota. ¿Estás con alguien aquí? ¿De qué estás hablando, Pepe? En mi mente y en mi corazón no hay espacio para nada más. Todo lo que pasó. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? No es lo que tú piensas, mi amor. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Acabas de destruirme a tu madre. No, no, mi amor. No es lo que tú crees. No, 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 no. No es lo que tú crees, mi amor, espérate. ¿Y su mamá? Lo estamos esperando. ¿Tú no sabes qué le pasa? Desde que regresó de Houston está medio rara. Sí, yo también me he dado cuenta, pero creo que nos tiene una sorpresa y me da mucho gusto que me incluya en sus planes. ¿Cómo? ¿Qué ojo? La abuela es la sobra, ¿eh? ¿Qué pasó, niño? ¿Qué? ¿No hay un abrazo para el abuelo o cómo? Lorenzo, ¿cuándo llegaste? Hace mucho tiempo que no te veíamos, aproximadamente unos cuándo. ¿Hace que se murió mi papá? Hace siete años. No vi, no vi el mezcal. Tuve que irme hasta la ciudad, pensé que no llegaba. Supongo que hay algo. Hey, necesito pedirte algo. Me comprometí con mis papás para decir algo, ahorita en su aniversario, pero... No hay broncas, yo hablo si tú quieres. O me paro ahí para darte valor. ¿Qué te pasa, Oroler? ¿Por qué no quieres hablar o qué? Malena, me está engañando con otro hombre. ¿Qué es esto? ¿Ya vieron lo que compré? ¿Un truck, mamá? Sí, mi amor. ¿Para qué? ¿Me puedes decir cómo se te ocurrió comprar una cosa de esta? Pues... lo hice por mí. Y... Quiero que... que pasemos unos meses juntos. Juntos. Viajando, conviviendo en familia y trabajando en el food truck. ¿Es neta, mamá? Ya teníamos un compromiso. Íbamos a ir a ver la casa del lago de San Juan y tiene que ser el mismo, tiene que ser ahora. Vamos y regresamos. Solo sigo en la motocicleta. Vamos, vamos, no se cuesta nada. Y comenzar a... a sanarnos donde comenzó a fracturarse mi familia. ¿Quién es el tipo con el que me estás engañando? ¿Quién es? No es nadie. Por favor. ¿No puedo creer que desconfíes de mí? Oye, no hay nada y deja de alucinar. Oye, es un día muy especial. Es un día para festejar el lago. ¿No te atreves a besarme después de estar con otro hombre? No te voy a permitir que me faltes así al respeto. ¿Ves todo este terreno alrededor tuyo? Claro que lo veo. Sí, 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 es nuestro. Esto pertenece a la familia. Tranquila. A ver, súbelo un poquito más. Estoy ecualizando. Sí. Pero, ¿qué pidió serenata? No sé. ¿Por qué no vamos a investigar? ¿Qué les pasa? Están en el jardín de nuestro restaurante. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pepe sospecha que tengo un amante. Pues mi carnal no lo sospecha, cuñada. Él... Él está seguro que tú lo estás engañando con otro hombre. Sí, se acabó de quitar el anillo de matrimonio. ¿A quién te manda? Si él me pide el divorcio, yo me voy a morir. Eso usted lo debería pedir. Pepe, por nada de este mundo se puede enterar que el hombre que estaba en mi casa... Eres Pablo. Esto es una propiedad privada. Así que estacionen sus vehículos, el camioncito este, sáquenlo, por favor. Oiga, oiga. Ya. Espéreme. No tiene por qué hablar mal. Y le voy a pedir, para empezar, que si se dirige a mí, no sea a los gritos. Por favor. Paola, por favor, no pierdas el tiempo intentando razonar con este animal salvaje. Déjamelo a mí. Isabela. Lorenzo. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ah. Ah, bueno. Se conocen, entonces. ¿Qué es esto, entonces? Mis padres están festejando 40 años de casados. Así que, por respeto y por conciencia, les pido que agarren su camioncito y se vayan. Dejemos este asunto para después. Por favor, ya, paren con esto, llévenselo. Por favor. Verá, el food truck no es mío. Y sí, me lo podría llevar y apagar la música, pero no se me pega la gana. Ah. Ah. Ah, sí. Ah, sí. Oye, tú. ¿Qué? Me acuerdo que soy, ¿un perro? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. ¡Para, por favor! ¡Suéltate! ¡Oye! ¡Suéltate! ¡Oye! Tú y yo, el resultado del amor, tu vida es mi vida, miradas que abanen silencio y queman sin hablar. Te amo más que ayer. Suscríbete al canal.